¡Hola a todos! Bienvenidos a Más en este día. Si es primera vez que te pasas por aquí, te doy la bienvenida. Hoy le te enseñaré el libro Lazarillo. ¡Vamos! Lazarillo, su autor es el escritor y guionista sireno Alejandro Cabrera. OLEA, entre sus libros conocidos tan simulados, soldados perdidos, entre otros. Lazarillo nos cuenta la historia de Carbarino, un niño de 9 años que vive junto a sus padres en la ciudad llamada CI-145. En esta ciudad había una planta de azúcar donde trabajaban sus padres y la mayoría de los habitantes de la ciudad. Carbarino nos cuenta que el olor que había en el aire era parecido al... Carbarino nos cuenta que el olor que había en el aire era parecido al de un algodón de azúcar. Y que lo mejor eran los días lluviosos, porque así podía saborear las dulces gotas de la lluvia. Pero, lamentablemente, la planta sufre un atentado que paraliza sus faenas. Y como si fuera poco, el país entra en guerra. Este hecho marca un antes y un después en la vida de nuestros protagonistas. Al cerrar la planta, muchos de los habitantes se marchan para buscar nuevas oportunidades laborales. Los padres de Carbarino también se ven obligados a viajar a la capital para poder trabajar y así conseguir dinero. Pero con el penoso sacrificio de dejar al pequeño Carbarino con la responsabilidad de vivir solo por un largo periodo. Ya que sus padres regresaban muy tarde en la noche y se iban de madrugada. Carbarino sufre mucho esta etapa de soledad. Extraña demasiado a sus padres. No consigue verlo cuando llegan o antes de que se vayan a trabajar. El estar solo lo está afectando cada vez más. Una noche Carbarino descubre que sus padres habían desaparecido. Decidió viajar a la capital para emprender la búsqueda. Pero víctima de su inocencia, cae en manos de Acevedo, un terrible veterano de guerra ciego. Que encadena a nuestro protagonista y lo obliga a ser su lazarillo. Perdiendo toda la posibilidad de encontrar a sus padres. Desde que Carbarino se convierte en lazarillo de Acevedo, comienza la gran aventura para nuestro protagonista. Que nos dará una gran lección de amistad, lealtad y madurez. La personalidad de Carbarino es admirable. Y el soldado Acevedo te hará pasar por una montaña rusa de emociones. También hay un personaje llamado Zombie. Que se convierte en un pilar fundamental en esta historia. Yo diría, es quien le da ese toque carismático y enigmático a la historia. Una convovedora novela que te hace reflexionar sobre la realidad de muchos padres que por causa de las largas jornadas de trabajo deben dejar a sus hijos solos. Asumiendo roles que no son propias para la ciudad. Y de que con estas diferentes realidades o experiencias vividas van formando nuestra personalidad y la forma de ver al mundo. Este libro fue una de mis mejores lecturas. Este libro fue una de mis mejores lecturas complementarias en lo que va del año. Tenía que compartirlo con ustedes. Es una historia hermosa. Su relato te engancha rápidamente. Solo falta que tú te animes a pasar un emotivo momento con... Lazarillo. ¡Chao, chao! ¡Ve mi otra diseña! ¡Tengo otra diseña para ti! ¡Bye!